¿Alguna vez has tenido un compost y hay miles de animalitos pequeños y diminutos que no conoces? No sabes si sacarlos, si dejarlos, si son buenos o malos, o en el caso que vayas a hacer un compost, siempre van a aparecer estos animales. Soy Andrea Naya y en este video vas a aprender los 7 animales más comunes que siempre están en el compost. Te recomiendo que veas el video hasta el final, ya que cada animal tiene su importancia en el compostaje. Y como les vuelvo a decir, si vas a hacer un compost o ya tienes un compost, siempre vas a ver este tipo de animales, así que para que sepas cuáles son y los identifiques, te recomiendo ver el video hasta el final. En primer lugar tenemos a los colémbolos, uno de mis animales favoritos del compost. Estos animales son benéficos para el compost, no perjudican, ayudan a descomponer la materia orgánica, facilitan a las lombrices también, ya que descomponen muy rápido los materiales orgánicos facilitando el alimento a las lombrices. Estos siempre se encuentran en grandes grupos, pueden haber hasta 100.000 individuos por metro cuadrado. Existen más de 8.000 especies de colémbolos, comen materiales orgánicos, hongos, bacterias. Tienen una vida de 6 a 12 meses, aunque hay algunos registros que pueden vivir hasta 3 años. Y en su vida normalmente ponen 400 huevos, la hembra pone 400 huevos. 10 días en incubación y 6 ya para ser adulto. Bien, acá vemos en el video cómo están en armonía con una lombriz. Y bueno, desde que nace el colémbolo es como es. O sea, no es una larva, de ahí crece y se transforma. Siempre es de la misma forma, pero va cambiando de moda conforme va creciendo. En segundo lugar tenemos al escarabajo del compost, no, del orden coléoptera. En este caso fue un poco difícil grabarlo, porque son muy escurridizos y rápidos. Así que acá los van a ver en cámara lenta, para que los aprecien. El escarabajo del compost no es perjudicial, pero compite por el alimento, ya que es muy voraz a la hora de alimentarse, por lo que en algunos casos se puede considerar una plaga. La humedad, viven de 50 a 70% de humedad y la temperatura de 18 a 22. Su vida es de 1 a 2 años y pueden poner hasta 2.000 huevos en toda su vida. En caso que se vuelva una plaga, su control es únicamente con humedad, con un aumento de humedad. Acá pueden apreciar su ciclo de vida. En el puesto 3 están los ácaros. Son organismos benéficos para el compost, no dañan las nombrices tampoco. Pero tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de ácaros. Uno son los depredadores, que comen macro y microorganismos y plantas. Los otros son los parásitos, que comen organismos muy pequeños. Y los terceros son los saprófitos, que son estos que ven en el video, que son los que descomponen la materia orgánica. Los ácaros son arácnidos muy pequeños. Muchos miden menos de un milímetro. Son súper pequeños. Es uno de los grupos más grandes, también hay más de 5.000 especies en los ácaros. En cuanto a sus condiciones de vida, soportan humedad de 50 a 70%. Su temperatura óptima es de 20 a 30 grados centígrados. Y su vida es tan solo de 18 a 22 días aproximadamente. Los huevos por hembra, en toda su vida, llegan a ser a 18. A veces los podemos ver en gran cantidad en el compost, y a veces en pequeña cantidad. En esta oportunidad tuve la suerte de grabar a muchos. Acá va en una imagen de un ácaro de cerca. Acá pueden apreciar otro animal del compost. Este es súper rápido. Como ven ya se pasó. Acá lo voy a poner en cámara lenta y con una flecha. Son los tizanópteros. Los tizanópteros son benéficos para el compost. No afectan a las lombrices, pero su impacto es mínimo en el compost. Por eso es que no es de mucha importancia. Hay más de 5.000 especies en el grupo de los tizanópteros. Su tamaño es de 1 a 5 milímetros. La humedad en la que viven varía del 40 al 50%, por lo que siempre están arriba del compost. No entre el compost. Su temperatura ideal es de 18 a 24 grados centígrados. Su alimentación principalmente es fitófaga. Y viven de un mes hasta un año. Y los huevos sí varían mucho, depende de la especie. Puede ser de 10 a 40 huevos en toda su vida. Como de 40 a 90 huevos en toda su vida. Y acá mi animal favorito del compost, el cual es el lombriz. Lombriz son anhelidos benéficos. Yo diría que son los animales más benéficos de todo el compost. Tienen muchas propiedades, pero la que más se destaca es que producen humus, el cual es un abono de alta calidad. Mejora la calidad físico, química y biológica del compost. Y posteriormente, del suelo. Es muy importante tener en cuenta que existen tres tipos de lombrices. Las anésicas, endógeas y epigias. De las cuales nos centramos en el compost las que son epigias, que son las que descomponen la materia orgánica. Como son las que vemos en el video. Existen más de 8000 especies de lombrices. Vienen en una humedad relativa al 80%. Les gusta bastante la humedad. Su temperatura, para que se reproduzcan y vivan en condiciones óptimas, es de 18 a 25 grados centígrados. La lombriz es un animal increíble que puede vivir hasta 4 años. Pudiendo llegar a producir hasta 1300 lombrices por año. Yéndonos hasta el final, se encuentran las moscas. Las cuales son animales no benéficos. Ya que pueden transmitir enfermedades como tuberculosis, poliomielitis, cólera, etc. Es importante identificar que hay dos tipos de moscas que vienen al compost. Una es la común y la otra es la de fruta. En cuanto a su alimentación, las larvas se alimentan de materia fecal, carne en descomposición. Y las adultas, casi todo lo que se descompone que tenga azúcares. La temperatura ideal es de 25 a 35 grados centígrados. Viene en una humedad entre 40-70%. No soportan humedades demasiado altas. Y la vida es de 15 a 25 días aproximadamente. Las moscas increíblemente pueden poner hasta 500 huevos en toda su vida. El último animal son las hormigas. Estas no son benéficas para el compost. Ya que algunas pueden ser depredadoras. Además que estorban y quitan comida. Así que no causan ni un beneficio para el compost. Al contrario. Las hormigas comen casi de todo. Viven en baja humedad y a una temperatura menor de 25. Su vida depende de la especie. Y hay más de 14.000 especies. Pero por lo general los machos viven semanas o meses. Las obreras viven de 2 a 3 años. Más o menos. Y la reina puede llegar a vivir hasta 15 o 20 años. La reina puede poner varios miles de huevos en pocos días. Las hormigas. L Unidos de 2 a 4 años. Y bueno, si llegaste a esta parte del video te invito a que des like y que te suscribas. Como sabes, el algoritmo de YouTube, si no lo haces, no te muestran los siguientes videos. Así que si les gustó, los invito a hacerlo. Y ahora ya saben, los 7 animales más comunes e importantes del compost. Para que cuando vayan a hacer un compost, o en el caso ya tengan un compost, sepan identificarlos. Espero que les haya gustado el video. Gracias. Gracias.